El titular de la Secretaría de Salud, SSA, Jorge Alcocer Varela, junto con el gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, inauguró la primera Semana Nacional de Salud 2019 con la aplicación de una dosis de vacuna contra polio. El evento tuvo lugar en el Centro de Salud Jesús del Rosal ubicado en Pachuca, Hidalgo, donde el titular de la SSA, Jorge Alcocer Varela, habló de los beneficios de las vacunas, las cuales han salvado la vida de cerca de tres millones de personas alrededor del mundo cada año. En esta primera Semana Nacional de Salud se prevé la aplicación de 11 millones de vacunas contra diferentes enfermedades. Además, Alcocer Varela informó que los efectos adversos de las vacunas son prácticamente nulos pues de acuerdo con la literatura científica, solo se registra un caso de cada 100.000 y los efectos son muy leves. De igual modo hizo énfasis en que las noticias falsas que hablan sobre que las vacunas causan algún daño, pueden dar pie a que enfermedades como el sarampión se conviertan en un problema de salud como ocurre en otros países, el cual se presenta por la baja cobertura de vacunación. Asimismo, el funcionario federal comunicó que hay un abasto suficiente de vacunas para poder llevar a cabo la primera Semana de Salud, la cual iniciará el 23 de febrero y concluirá el 1 de marzo. Esta Semana de Salud contará con la participación de miles de trabajadores del sector. Alcocer Varela pidió la participación de los padres de familia, llevando a sus hijos a vacunar, pues es una medida necesaria para prevenir enfermedades y que salva vidas. Agregó que, para que exista una justicia social plena, se requiere de un sistema de salud de carácter público, donde es obligada la participación de la comunidad. Por su parte, el gobernador Omar Fallad aseveró que la prevención de enfermedades es una de las políticas más importantes, pero que la responsabilidad no solamente recae en los tres órdenes de gobierno, sino también en las personas, porque si ellas toman conciencia de la importancia de la prevención, podrán ahorrarse recursos económicos, así como también, evitar dolor individual y familiar. Asimismo, Omar Fallad informó que iniciará un programa piloto de telemedicina que tiene como objetivo llevar atención médica de alta especialidad a zonas de difícil acceso. La importancia de este programa recae en la diferencia entre la vida y la muerte. Cabe mencionar que una de las acciones que destacan de la Primera Semana Nacional de Salud 2019 es la distribución de sobres de vida suero oral, vitamina A y albendazol, los cuales serán entregados a cada madre o responsable de menores de 5 años. También se brindará orientación para prevención de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, como manejarlas en el hogar y la identificación de los signos de alarma. Con información de gov.mx barra salud fotos, gov.mx barra salud, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.